Estamos en backstage, UFC Fight Night, y tengo que decir, eso fue probablemente uno de los lastiestes standing elbows que he visto en mi vida. Manuel Torres ha justificado el Apex, hermano, eso tiene que ser 50 G's, ¿verdad? Se merecen dos bonos, creo yo, ¿no? Igual que la derecha última, que fue bono, este codo también es de dos bonos. Pero, no conseguí ver el codo izquierdo izquierdo, ¿me conseguí ver el siguiente lucho? Cuando estaba hablando con Héctor durante la semana, mencionó, mira, Nicolás viene con la derecha fuerte, y vamos a darle con la izquierda, lo tenemos, tenemos un gancho de la izquierda buenísimo, no lo vimos hoy, porque obviamente entraste con el codo, pero vamos a ver otros golpes ahí en el futuro. Sí, claro, con todo, codo, rodillas, de reversa, de todo, y van a ver una lucha también bien buena. You're going to see more elbows, you're going to see some knees, you're going to see everything, you're going to see some stuff coming from the back, you're going to see, and also, a lot of wrestling, we got it. Where does this energy come from? Because, I mean, the fight's over, but you're still fired up. ¿De dónde viene esa energía? Porque se terminó la pelea, y estás ahí todavía en esto, ¿cómo, de dónde viene eso? Soy hiperactivo desde chiquito. I've been hyperactive, because I was a kid. Se lo tienen que preguntar a mi mamá. You need to ask my mom. You got your coaches laughing in the background now. Like, how important is this team to you that you got here? Y todo, el equipo se está riendo acá por atrás. ¿Cuán importante es estar con ellos y tenerlos en tu vida? Mucho sin mi equipo, yo no vengo a pelear. Solo no creo, no creo. A lo mejor sí, pero no creo. Necesito mi equipo, quiero mucho a mi equipo, y a todos los que me han ayudado. Oh, I need them, I need them so much. Without them, I wouldn't be fighting. Well, I don't think I would be fighting alone. I don't think I would be fighting alone. Maybe I would, but no. But without them, it would be very, it's very important for me. My team, I need my team. What do you have against second rounds? Because I don't think you've left the first round since, I think it's been about five years since you've been to a second round. So what do you have against second round? What problem? ¿Tienes algo en contra de segundos asaltos? Porque nunca llega a ellos. ¿Qué tal pasada hace cinco años que no llega a second round? Pues no sé. No, no sé. Pues es que es una pelea y se presta la oportunidad y ¡pum! No sé. I don't know, man. What am I going to do? It's a fight. I mean, when the opportunity comes, you just go for it. Let's go. Listen, this is a guy that's, I mean, on everybody's radar now with that elbow. I mean, if you don't know him, now you know him. Manuel Torres, ¿tienes algo más que añadir a las personas ahí? Gracias. Te amo. People. Te amo. Very people. Dana White. Chinchelby. Dos bonos, por favor. Dos bonos. Antes que te vayas, por favor, ¿cuál canción saliste? Porque no había escuchado esa canción en mi vida. ¿Qué canción era que saliste? Por mi México de Santa Fe Clan. Por mi México de Santa... Por mi México de Santa... It's going to be on my Spotify list now, but hey, hell of a fight and congratulations. Thank you.